Bienvenidos al canal, yo soy Yauro y esta semana vamos a hacer el review al clásico Fairchild en la versión 660 y 670, así que si te interesa, acompáñame. Vamos a hablar del Fairchild Tube Collection Limiter, que te da prácticamente dos emulaciones de estos compresores que son muy 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 famosos. Estas emulaciones son la versión del 670, con todos sus controladores, que es básicamente esta que tenemos acá. Y luego tenemos la versión reducida, que es la 660, que es esta que tenemos acá. Ambas versiones tienen algunos parámetros que no están presentes en la versión analógica, como pueden ser el sidechain y también el mix de dry-wet, así como la función de headroom que vamos a ver más adelante. Esto obviamente te va a permitir tener el color vintage de estos compresores y agregar un modo de procesar la señal de audio más moderno. Vamos a empezar con el 660, que es este, y lo vamos a probar con algunas voces. Ok, aquí tenemos el Threshold, que lo voy a ir subiendo. Pero como en este caso, como ven, la señal de input es muy baja, así que vamos a aumentar el input. Y vamos a empezar a comprimir. Vamos a usar el Output para compensar el input y el output. Bajamos un poco más. Ok, funciona bastante bien. Como ven, es un clásico, ya que las válvulas de este compresor van a ir dándole color, además de controlar lo que sería la dinámica. Tenemos además del input y el output, el Time Constant, que esto lo que va a hacer es controlar el Attack y el Release del compresor. En este caso, en la número 1, es la posición más rápida, tanto de Attack como de Release. La posición 2 tiene un Attack más lento y un Release más lento. Luego, las posiciones, mientras más vas yendo a la derecha, se va volviendo cada vez más lento. La posición número 6 mantiene el mismo Attack que la número 2, pero el Release va cambiando en base al input. Así que vamos a ir escuchando las distintas posiciones. Vamos a empezar del 1 al 6. En este caso, a mí me gusta bastante la posición número 2, pero obviamente a ustedes les recomiendo que escuchen su canción, su input, en este caso que sería la voz, dentro del mix y vayan jugando con el Time Constant. Vamos a ver ahora lo que sería la versión del 6.70. Vamos a probarlo en estas baterías. Y lo tenemos acá. De la misma manera, voy a ir moviendo lo que sería la Threshold hasta empezar a comprimir. Otra función que tenemos en esta versión es el modo Mid-Side. Pero como les decía, vamos a empezar con la compresión en la batería. Podemos usar aquí abajo los filtros de Sidechain para que no me vaya comprimiendo el kick y me deje las bajas frecuencias no variadas, que me las deje igual, pero que me comprima el resto de la batería. Esto es algo que se hace bastante. Vamos a darle el Attack más rápido para que me dé esta sensación de Punch en la batería. Ok, me gusta bastante el resultado. Ahora, vamos a ver esta parte de aquí abajo, que me permite cambiar lo que sería el Knee y la Threshold del compresor. Yendo a la derecha, voy a tener un resultado más agresivo del compresor, mientras que a la izquierda está lo opuesto. Luego estas, digamos esto que vemos aquí, que dice Cal y O-O-O-L-E-B-R. Cal es la calibración original que tiene el Fairchild. Mientras que esta es la calibración presente en Ocean Wave Recordings, que es el modelo, uno de los modelos que utilizó Universal Audio para, digamos, hacer la modelación de lo que sería el Fairchild. Luego, otro parámetro que podemos utilizar para hacer la compresión un poco más agresiva es el Headroom, que si lo echamos a la derecha, me va a aumentar la sensibilidad del compresor al Input, por lo tanto va a reaccionar más, y a la izquierda va a reaccionar menos. Por lo tanto, nos permite incluso tener una compresión general más suave en el caso que lo deseamos. Obviamente podemos ir súper agresivo y luego usamos el Dry-Wet. O podemos dosar mejor aquí. Obviamente, además de eso, tenemos aquí todos los presets. Por ejemplo, me puedo ir a un preset de batería y ver qué me ofrece. Este compresor es muy, muy bueno. También es muy recomendado para lo que sería el Mixbox o los buses en general, quizás el bus de las voces, de la batería, ya que da esa sensación de glue y no solo eso, da el color que tienen las válvulas de este compresor. Es muy, muy famoso, es muy, muy utilizado en las canciones más conocidas, en los estudios más importantes. De hecho, la versión real cuesta alrededor de 50 mil dólares, por lo tanto, es un excelente compresor que les recomiendo. Como viste, es un gran compresor, lo recomiendo 100% y ya yo lo estoy utilizando en todas mis mezclas. Si te gustó el video, recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, ya que semanalmente hago contenido de mixing, mastering, producción musical, review de plugins, venta de beats y muchísimas cosas más. Si hay algo que quieres decirme, déjamelo aquí abajo en los comentarios, ya que estoy siempre leyendo y pendiente de todo lo que me dicen para mejorar, para hacer futuros videos, que sin duda, si tengo el conocimiento al respecto, lo haré. Sígueme en mis redes sociales si aún no lo haces y abajo vas a encontrar también links para contactar conmigo por si quieres que trabajemos en alguna canción, producción, mezcla o lo que sea. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta la próxima!